¿Sabes donde lo puedes ver Chris? En Sour TV No dejes salir, no dejes salir, bien, bien, bien Time 9.50 4v1, 4v1 ¿Qué está pasando Emilio? Ah, que se la pelan los dos Dice 9.50 Ahorita ya son 9.52 9.50 10.50 11.50 12.50 12.50 ¿Donde te puede seguir la gente? Pueden seguir en Sour TV Donde te puede contactar la gente Por un juego ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué paro el juego? No sé No vale ver nada Están sintiendo la presión Soy yo contra el mundo Pero me parece justo Perro Aquí se puede hacer Aquí no pasa si es algo que El perro Eh, muelo A mí está Y graba el perro que se camina solo Te estoy diciendo No puedo grabar Mira, 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 mira El perro está mismo Europé Está bien, va, está bien Vamos, vamos Sí, sí Está bien Están con ellos, ¿a bien? Sí, ve, está bien Vamos, eh Como si no hubiera ahí 6-2, vamos Eh, millo para atrás, millo 6-2 Vamos a acabar Ay, que es defensa que es el otro. Yo creo que es defensa que es el otro. Eh, güey, ¿por qué no hacen retas de cuatro, güey? Sí, retas. Retas, retas. ¿Qué es mejor? Eh, a ver. Retas. Cuéntale a la gente dónde andabas, güey. ¿Por qué llegas tarde, güey? Marea, escuela, responsabilidades, ya sabes. ¿Dónde te puede seguir la gente, güey? ¿Se acaba de acabar? Sí. ¿Se acaba de acabar? No, eh. ¡No, no, no! ¿Qué quieren hacer, güey? Retas de tres. ¿Cuáles de cuatro? 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 Sí, es cierto, no, así vamos a jugar, sí. Eso era, era temprano. Se va, sacó, güey. No van a querer jugar así, güey. Se va, sacó. ¡Vale! ¿Quién está cagando, güey? No voy llegando, yo no puedo. ¿Vale? ¿Y tú? ¿Tienes... ¿Simon? Hey, mungo. Two sis. Check it out. I saw a TV. You know what it is. ¿Vale, güey? ¡Vale, la vuelta! ¡Vale, la vuelta! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh! ¡Qué verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!